Música Integrantes y autoridades de la Municipalidad de Bandera firmaron un convenio marco de cooperación con la UNCE y un convenio específico con la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Mediante ambos acuerdos se perseguirán fines en el plano educativo, extensionista y de ordenamiento territorial. Para nuestra ciudad de Bandera es otro día histórico también, agradecerle al rector, al decano y a todo el equipo de trabajo de la universidad, de la facultad, de que hoy nos den la posibilidad a los bandereños de firmar un convenio muy importante para nosotros. Que la educación pública llegue al interior, nos reconforta mucho y apostamos por trabajar en educación, en cultura, en salud y que hoy nos den la posibilidad de que nos abran la puerta y permitirnos trabajar juntos en distintas áreas, principalmente educando y llevando la cultura para nuestra ciudadanía, es muy importante. En una provincia tan grande como Santiago, Bandera quizás es una de las ciudades más alejadas, a pesar de ser una ciudad importante por naturaleza, cabecera de departamento, con una gran actividad económica, pero una de las ciudades más alejadas de nuestra sede central. Entonces la verdad que me congratulo mucho de poder firmar este convenio específico. Seguramente nos va a ir muy bien y después de esto va a haber una sucesión de otros convenios, incluso con otras facultades, en las que podamos interactuar permanentemente. Con este convenio específico en el cual se va a prestar colaboración desde justamente una disciplina tan importante como la agrimensura para producir en forma conjunta municipio y facultad este proceso que va a llevar justamente a trabajos de ordenamiento territorial. Pero también en este convenio marco que firma la universidad tenemos presentes nuestras dos escuelas, la Escuela de Artes y Oficios y también tenemos nuestra Escuela para la Innovación Educativa en la cual hay una oferta. Y sabemos que la Municipalidad de Bandera viene desarrollando políticas educativas importantes, no solamente para el municipio, sino para toda la región a donde impacta. Autoridades, docentes y tutores de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud dieron la bienvenida a las y los aspirantes a cursar sus respectivas carreras en el ciclo 2023. Se llevó adelante un acto en la sede de la facultad en el que se contó con una charla informativa para luego realizar un recorrido por las instalaciones tanto de esta unidad académica como de la sede central UNCE. De esta manera, las y los aspirantes pudieron conocer las oficinas destinadas a becas, bienestar estudiantil, la biblioteca central y las aulas destinadas al cursado de las diferentes asignaturas. Se brindó una capacitación en cosecha, tratamiento post cosecha y obtención de pulpa de tuna. En el marco del proyecto denominado Producción de Conservas con Características Saludables, se llevó a cabo esta actividad de vinculación y transferencia en las sedes Sanjón y Parque Industrial de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Se trata de una iniciativa tendiente al agregado de valor en origen, formalización productiva y fortalecimiento comercial de un grupo de mujeres de la localidad de La Cañada, Departamento Figueroa. Con la participación de las instituciones y organizaciones responsables de dicho proyecto, profesionales de la falla compartieron e intercambiaron conocimientos durante cuatro jornadas de capacitación teórica y práctica. Se desarrollaron actividades en torno a técnicas de cosecha, tratamiento post cosecha, sistemas de producción frutícola, procesamiento y buenas prácticas de manipulación de alimentos, entre otras áreas y temáticas, con el objetivo de impactar en las cadenas de valor de dicha actividad en el territorio provincial. La Secretaría de Bienestar Estudiantil informa a las y los estudiantes de todas las carreras de la UNCE, la apertura de la convocatoria Deportes 2023 para las siguientes disciplinas. Para más información, las y los estudiantes interesados podrán contactarse a través de las redes sociales de la Secretaría de Bienestar Estudiantil y acceder al formulario de inscripción disponible, como así también comunicarse con el número y dirección que figuran en pantalla.